Cristina es una periodista de raíces mexicanas que viajará a un lugar para ver algunas costumbres de sus ancestros pero lamentablemente allí será secuestrada por personas que creen que ella necesita ser exorcizada Bienvenidos a Marco de Cine, en esta ocasión te haré mi crítica sin spoilers de la película Las formas antiguas, ¡comencemos! Puede que después de haber escuchado la sinopsis, más o menos intuyas de lo que va a venir Una historia de exorcismo que ya hemos visto en miles de ocasiones, un ente maligno que se trata de apoderar de una persona Sin embargo, más allá de esto, déjame decirte que esta película vale la pena verla Porque está bien, utiliza algunos elementos de producciones ya vistas Pero acá tratan de darle siempre de una manera constante algún giro novedoso Y esto combinado con costumbres y esta mirada de nuestra protagonista Hace que esta película sea entretenida desde el principio hasta el final Hay momentos en que puede ser más de lo mismo, pero definitivamente eso se lo vamos a dejar pasar Porque funcionan y entretienen al 100% El guión es un punto clave e importante en la película Porque es gracias a este que los personajes se alejan de situaciones predecibles Y más bien intentan ir por el mundo religioso Pero posicionado siempre desde la cultura de esta región en donde nos cuentan la historia Así es que esto la hace rica de cierto modo Porque uno ve costumbres y situaciones detalladas Que para mí la hacían un poco más tenebrosa por momentos Porque uno se imagina que algo así podría sucederte en un remoto caso O si tienes muy pero muy mala suerte Ahora, ¿qué gusta cuando uno ve una película de terror? Pues obviamente que haya un poco de sangre Y acá pues sí, hay algo de sangre Y hay momentos que sí son algo tenebrosos Y esto agrada porque es de una manera constante Inclusive este terror psicológico que manejan Es como que de forma gradual y en ascendente Esto me agradó porque siempre está como que una mirada y una reflexión en el aire En verdad hay un ente o simplemente es que estos personajes están un poco loquillos del cerebro Pues esto lo va a tener que descifrar uno como espectador Y esto lo hace todavía mucho más interesante Ahora, si bien dije varios puntos interesantes de esta producción Debo de mencionar que tiene un buen inicio Un final que también de cierta manera corrige algunos errores Sin embargo, ¿qué pasa a la mitad? Pues definitivamente en la mitad la película como que pierde un poco el rumbo No digo que se haya convertido en mala Sin embargo, el realizar escenas muy extensas En donde las situaciones de cierta manera se repiten Porque la fórmula que funciona en la primera parte La vuelven a realizar en la segunda parte Pues allí baja mucho la energía que uno estaba viendo esta historia Nunca llega a aburrirse Pero le quita muchas de las emociones Porque hasta en cierta medida pueden ser un cachito predecible Solamente aclaro que pasa en esta parte Ya después así al final Algunas conclusiones acertadas Sobre lo que realmente se nos mostró funcionan Sin embargo, no tiene tanta pero tanta energía Como vi en la primera parte Y por todo lo mencionado Yo a las formas antiguas le doy Tres moneditas de oro de cinco Una historia entretenida Que por allí tiene un traspié Sin embargo, sabe cómo ponerse de pie Y al final ofrece un entretenimiento digno de ver Más allá de esto, recuerda que este es solo mi opinión Y en el mundo de cine hay varias miradas Y todas son igual de válidas e importantes Gracias por acompañarme Gracias por estar aquí en Marco de Cine Goodbye Bye 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 Gracias.